los coches vintage de coleccionismo no está nada mal pero es que ahora es la era de la tecnología y hay que descubrir la verdad de todo sigue con nosotros y verás que todos tus sueños serán realidad gracias a la mega tecnología automotriz mercedes benz f 0 15 con una simple orden a través de nuestro teléfono móvil se presenta la puerta de casa dispuesto a llevarnos a donde le pidamos recibe abriendo las puertas y en cuanto te acomodas e introduces la oficina como destino se pone en marcha por sí solo así que aprovechas el trayecto para trabajar y dormir un rato más o quizá trastear con tus gadgets no se trata de una película de ciencia ficción sino de la visión de futuro de mercedes benz en cuanto a la conducción autónoma se refiere a pensado en un interior amplio con cuatro futuristas asientos giratorios materiales de alta calidad de madera de piel y de aluminio pantallas táctiles en las cuatro puertas y un cuadro de instrumentos que se controla mediante miradas y gestos volvo cars simples volvo cars ha revelado una de las interfaces más avanzadas y fáciles de usar de la industria para supervisar como los controladores transferirán el control a modo de conducción autónoma de un coche en los próximos coches volvo cars ha diseñado su intel y 6 autopilot para ser simple e intuitivo el modo autónomo se activa y se desactiva fácilmente con interruptores especialmente diseñados en el volante al entrar en una ruta donde la conducción autónoma está disponible el coche del conductor un mensaje de que el piloto automático está listo al mismo tiempo las luces de los interruptores empiezan a parpadear y hay amigos es donde empieza la magia tesla autopilot tesla dice que ha llegado para revolucionar nuestros desplazamientos diarios y es que aunque la palabra revolución a menudo se tome demasiado a la ligera es posible que la forma en la que tesla model s ha conseguido esto sea de verdad del futuro ha convencido a los compradores haciendo que sus coches sean cada vez más autónomos que es el tema precisamente del que tratamos en este vídeo es lo más parecido a una revolución que hemos visto en mucho tiempo en la industria del automóvil hace que tu coche salga del garaje automáticamente y te espera en la puerta de casa ha sido la última tecnología en incorporarse con las últimas actualizaciones del tesla model s este sistema funciona en combinación con los sistemas de autopilot el sistema de apertura inalámbrica de la puerta del garaje el coche de google no tiene ni pedales ni marcha ni volante el coche prototipo diseñado por google parece pura ciencia ficción sin embargo es completamente viable el automóvil sólo dispondría de un botón de encendido y una pantalla la que se mostraría la ruta que seguiría de principio a fin su velocidad máxima según lo anunciado por la compañía sería de unos 40 kilómetros por hora y los sensores con los que está equipado determinarían tanto la posición del vehículo como la cercanía de otros autos y personas analizando todas estas señales el coche sería capaz de moverse de manera segura y autónoma durante unos 160 kilómetros la autonomía actual del google car se abre un led bolt e v se llama precisamente en 2017 chevrolet bolt e v y permite una autonomía superior a 322 kilómetros lo que coincide punto por punto con las promesas del prototipo del año pasado llegará a producción con una gran carga tecnológica sobre todo en cuanto a conectividad e info entretenimiento por ejemplo el modelo se equipará con un sistema de predicción de autonomía que tendrá en cuenta el movimiento del día la tipografía el clima y los hábitos de conducción del conductor para calcular así los kilómetros disponibles también está una aplicación de mister chevrolet con estado de vehículo mapas honestar arranque remoto y preclimatización del habitáculo todo un lujo al alcance de unos pocos y amigos parados a pensar si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustaran os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo chau